Como este, pero sin embargo... Sí, obvio. A la vez no te hemos visto a ti siempre positiva. Yo tenía dos caminos, Pia. O me dejaba estar, ¿no? Y sufría y lloraba por las esquinas, o me empalenté. Ah, ah, ya, ah. Oye, pero qué lindo tener a tres parejas hermosas que se aman, porque aquí apostamos por el amor en este programa. Ah, sí. A ver, Natalia y Sergio, qué lindo que estén ustedes con nosotros. Esta historia de amor que nos ha cautivado, que los hemos seguido siempre, y con tremendas pruebas de vida. Sí, he venido con mi Sergio. Oye, yo amo esos videos, los amo, no te imaginas. Cada mes subíamos un kilo y era más difícil hacerlo, ¿no? Sí, tal vez más difícil. O sea, pero yo por las quimios, él para hacerme la compañera. Sí, pero me gusta cómo has tomado todo este tema, muy positiva, ¿no? Es difícil, obviamente, pasar por un proceso como este, pero sin embargo... Sí, obvio. Acabamos te hemos visto a ti, Yo tenía dos caminos, Pia. O me dejaba estar, ¿no? Y sufría y lloraba por las esquinas, o me envalentonaba, y gracias a esa criatura hermosa que ven atrás, y a este hombre maravilloso, con todo, pues. ¿Y qué tan importante ha sido Sergio en todo este proceso? Absolutamente importante. O sea, pieza fundamental. Yo siempre he dicho que un paciente con un tratamiento oncológico necesita mucho el apoyo, una red de contención. Y él ha sido el pilar de mi red. Sin él yo no hubiese podido hacer música. Yo estaba en plenas quimios, María Pía, haciendo musicales. Increíble. O sea, yo estaba, ¡Eres azúcar! Con el tren, acá me acaban de sacar la Teresa. ¿Se puede decir teta en la tele? Pero en algún momento te sentiste derrotada, en algún momento, Dios mío, no puedo más, o ya no doy más, ¿qué va a pasar conmigo? Tantas preguntas que uno se puede hacer en algún momento. Yo siempre he contado que para mí lo más difícil de todo este proceso fue el postoperatorio. O sea, yo no sabía que dolía tanto. No te puedo creer. O sea, me sacaron la teta y me pusieron un expansor debajo del músculo. Duele un poco. Y el pectoral lo usas para todo. O sea, de verdad no me podía parar para ir al baño. Entonces, esa autonomía que yo había tenido toda mi vida, esta ser independiente, o sea, literal necesitaba a mi marido para hacer pis. ¿No? O sea, y era como una semana así, mirando el techo, y yo decía, ¿por qué? Esto me llega. Eso fue como lo más difícil, digamos, de todo. Eso me costó luego saber que tengo que estar en menopausia durante 5 o 10 años y que no voy a poder tener más hijos. Así es. Me fastidió. Porque a mí me gusta tomar mis decisiones, ¿no? Entonces, esto era como que el universo a la vida. Y me gusta cómo lo has aclarado en tus redes, cómo lo has contado, lo he visto en tus videos. Sí, claro. Porque la gente a veces pregunta cosas todo el tiempo que no tiene por qué preguntar. Bacán. Sí, no, o sea, preguntan a nadie. Es como, o sea, ¿de verdad te tomaste un tiempo para redactar eso que has mandado? ¿No? Es un favor. Entonces, como me preguntaban tanto, obviamente con hormonas y con corticoides, tengo 20 kilos de más, ¿no? Que los he abrazado. La gente puede llegar a ser muy impertinente, ¿no? Y eso es bueno decirlo aquí en el programa porque la verdad que preguntan cada cosa que uno dice, Dios mío. No, y además tú tienes espejo. O sea, es como evidentemente, yo sé, o sea, mira, ¿tú qué crees? ¿Que esto es de gratis? ¿No? Acá está el corticoide, acá está una quimio, acá está un queque, ¿no? Porque también vas a comer. Oye, pero Sergio te mira, Sergio te mira con un amor, con una admiración, es el cómplice de tu vida. Sergio, a ver, para hablar un poquito contigo. Habla, se asustó cuando supo que era en vivo a donde veníamos. ¿Ah, sí? Sí, dijo, ¿cómo? Y yo, pero sí es lo mismo. No, porque el otro me puede negitar acá, Natalia, tengo miedo. Ay, no, acá es, claro, acá es lo que sale, sale. Claro. Pero no tengas miedo, Sergio, te vamos a tratar con cariño. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, les cambió la vida, les cambió la vida a los dos. ¿Vamos con todo ese...? Sí, claro. O sea, es un tratamiento duro, es un tratamiento largo. Bueno, la esposa de mi primo también pasó por lo mismo. Entonces, yo me acuerdo la conversación que tuve con él y me dijo, loco, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, ¿no? Entonces, tomen las cosas con calma que esto va para largo, ¿no? Y es tal cual. O sea, Natalia ya terminó las quimios, ahora empieza con las radios y de ahí todo el tratamiento de cinco años... Menopausia. Así es. En menopausia. Bueno, pero lo importante... Probecho. Lo importante es que ustedes estén juntos y el momento más importante de ustedes, el más emotivo, el que todos nos alegramos, fue cuando tocaste la campana. Ay, no. Yo he llorado. Yo también. Llorado. ¿Me viste? Llorado. Sí, vamos a compartirlo con ustedes. Esta etapa es completado. Me voy a casa a celebrar. ¡Woo! 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 Gracias por ustedes. Los hemos acompañado, los seguiremos acompañando y que esta historia siga avanzando para bien. Que todo sea... Y que mi historia, mi tratamiento y todo lo que estoy viviendo acompañe a las personas que están pasando por lo mismo y que si tú que estás en tu casa tienes miedo, te da nervios ir al médico por ese bultito, ese dolor o esa picación que tienes, escucha tu cuerpo. Todo a tiempo es tratable. En la prevención está el éxito de cualquier tratamiento. Así es. Que, por favor, con todo. Con todo menos miedo. Qué lindo tenerte. Muy bien. Un besote, por favor. Un besito. Ya vamos acá en el parque. Un besito porque estamos en la banca del parque. ¿De parque o de madre, familia? De madre, familia. Así es, así es. Piquito. Muy bien. Me pones el parque. Y de pronto por acá Pantera nos sorprende. No. 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 . No. ¡Gracias!